Murió el reconocido youtuber Edis Blocks, luego de pasar una semana hospitalizado, después de sufrir un fatal accidente. Pasemos a conocer todos los detalles de esta triste noticia. Recuerda que, si te suscribes a este canal, me estarías apoyando. El día de hoy 28 de enero del 2022, se dio a conocer a través de las redes sociales, el fallecimiento del youtuber ecuatoriano Edis Blocks, a sus 23 años de edad. Al principio se creyó que esta información era un fake news, pero justo hace pocos minutos, un allegado y también youtuber, conocido como ahora Pete, confirmó la noticia a través de sus redes. Descansa en paz Edison Serakibe. Estamos en informar que la mañana de hoy, falleció el reconocido youtuber y creador de contenido, Edison Serakibe, conocido como Lucho Puerco, después de sufrir un lamentable accidente de tránsito, y tras varios días de hospitalización, la mañana de este viernes 28 de enero, se produjo el deceso del reconocido personaje, tras fatal accidente ocurrido la semana pasada, en la vía Loja Cuenca, a la altura de la parroquia El Tablón, Cantón Saraguro, Lenin Edison de 23 años de edad, no pudo superar su estado crítico de salud. Esta mañana en el hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja dejó de existir, luego de atravesar una semana con pronóstico reservado. El joven fue reconocido youtuber, creador de contenidos, oriundo del Cantón y Acuambi, provincia de Zamora, Chinchipe. Solidaridad con la familia Serakibe Suquilanda. Así se puede leer en el estado de su cuenta oficial de Instagram. Definitivamente una lamentable noticia, paz para sus restos y mis más sentido pésame, a sus familiares y amigos.